Ahí va la pelota larga de Randall Rodríguez que baja Winder tocando cortito, juega la pelota que hacia atrás manda Maglin buscando la Greg, Greg juega sobre el círculo central mira que solo recibe Luna, gira el número 10, lo enfrenta el Nacho Sosa, da la vuelta toca por un costado abriendo para la subida por izquierda de Willey Willey con el balón deja atrás, entrega para Vargas, Vargas con la pelota para Maglin, Maglin para Luna Luna para Vargas, buena marca de Chagas, gana la pelota Uruguay la van sacando por el sector central, la tocan para Maturro por izquierda levanta Maturro largo para Anderson Duarte, buen toque para De Los Santos se viene Uruguay por izquierda, escapó De Los Santos, se metió en el área va al fondo el centro, está... ¡Gol! 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 ¡Uruguay a Duarte! Anderson Duarte, una jugada rápida por izquierda la metieron para Duarte que de primera, metió para la carrera de Juan Cruz de Los Santos fue por izquierda hasta el fondo, se metió en el área tocó al medio y aparece Anderson Duarte para meter la pelota en el arco estadounidense pasa a ganar Uruguay ¡Anderson Duarte, Uruguay 1! ¡Estados Unidos 0! 13 a 0 Si no lo sentís, no lo entendés Acaba de marcarlo, no era con la pelota frontal a Duarte que perdía y fue por banda, con un gran arranque de jugada de Maturro y con una cabeza levantada de Los Santos para darle un pase y no tirarla a la olla a Duarte que la empujó llegando de frente y con ventaja para que Uruguay después de arrancar sufriendo ya esté ganando cuando va menos de un cuarto de partido y lo gritó todo el estadio además el banco de suplentes de Uruguay lo festejó como loco también los titulares y Anderson Duarte terminó de rodillas mirando el cielo solo agradeciendo este primer gol celeste frente a Estados Unidos Don González que da un rodeo para abrir la pelota otra vez por un costado con Maturro Maturro viene de la punta al medio levanta, larga pelota que corre Anderson Duarte la baja Greg en el pecho, presiona Duarte lo obliga a Greg a despejar largo sobre la mitad del terreno Uruguay otra vez, se la lleva Nacho Sosa corre puntero, mete para Juan Cruz Juan Cruz al medio ¡Gol! 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 ¡Gol uruguayo! ¡En contra Winder! ¡Te quiero Winder! ¡I love you! ¡La tocó Winder acá abajo! ¡La pelota se metió contra el palo izquierdo! ¡I love you Winder! ¡Uruguay 2! ¡La corrida de Juan Cruz! ¡Winder! ¡I love you! ¡Estados Unidos 0! 13 a 0 Si no lo sentís no lo entendés En un momento en el que el segundo tiempo arrancaba se estaba como acomodando pero Estados Unidos se venía arriba fundamental ¡Qué importante! Sacar 2 de ventaja en este momento cuando recién arranca el segundo tiempo y otra vez con una pelota muy bien filtrada y ganando la banda esa debilidad que ha tenido Estados Unidos más allá después del rebote y la suerte que también juega en esto para que Uruguay saque 2 de ventaja y qué importa si es en contra qué importa cómo se haga se festejó como loco el segundo celeste frente a Estados Unidos Broly aprovecha para realizar un cambio refresca la ofensiva con la 20 Nico Siri se viene a la cancha en sustitución del hombre que anotó el primer gol de Anderson Duarte primer cambio en la celeste